hola amigos hoy estamos haciendo un video de una deliciosa bueno algo delicioso un experimento pepinos locos ahorita le muestro los ingredientes los ingredientes son pepino sal limón tajín chile y por supuesto paquineritos sabes que no encontramos aquí así que ahorita vamos a preparar este invento vamos a empezar colocando un poco de sal vamos a ponerle un poco de limón al principio y después cuando ya tengamos los demás ingredientes colocados para que le agarre el limón todo el pepino y ahora los saceritos saceritos el chile y por último más limón el limón también es al gusto si le gusta mucho limón pongale mucho limón y y ya se me hizo agua la boca tengo que probarlo y 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